Abramos la conversación con el jefe Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia y su percepción del portazo en Palacio Nacional. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido como siempre. Buenas noches, José. Mira, te hablaré un momento sobre el portazo de Palacio y después si me permites algunas cuestiones relativas a las propuestas de los candidatos sobre sus planes de gobierno. Yo creo que en lo que se refiere a lo del portazo, pues la historia es bien conocida. El entonces opositor ofreció que de llegar a la presidencia daría a los estudiantes desaparecidos su justicia que merecen y luego serían localizados. El hoy presidente se puso al frente de las investigaciones violando la constitución y las leyes. Engañó a los padres de los desaparecidos y a los estudiantes de Ayotzinapa que se han venido manifestando. Liberó a asesinos confesos y tiene en la cárcel al exprocurador Murillo Karam que nada tuvo que ver con la desaparición de los muchachos. Encarceló a militares ajenos a ese episodio sangriento hasta que el ejército le dio un estate quieto y le puso sus bayonetas para que se sentara. Y se sentó. Ahora los jóvenes indignados por los engaños tiraron una puerta e irrumpieron en el Palacio Nacional. Otro fracaso del embaucador. Otra vez le salió el tiro por la culata. Pero si tú me permites, brevemente me voy a referir a que en cualquier país civilizado y democrático deben ser fundamentales en las campañas electorales las propuestas y los planes de gobierno en voz de los candidatos. Lamentablemente, en México, las propuestas de gobierno y las promesas de campaña debemos recibirlas con recelo y deben ocupar un lugar muy moderado al momento de votar. La razón es obvia y está plenamente constatada. Frecuentemente ha existido una distancia abismal entre las propuestas y los compromisos de los candidatos con sus acciones cuando son gobernantes. El mejor y más claro ejemplo lo hallamos en quien por muchos años buscó la presidencia de la República, que llegó a ella en función de lo que prometió y ahora simplemente detente el poder para imponer su enfermiza voluntad por encima de la ley y de los gobernados. Van unos ejemplos entre los muchos que hay. Quien protestó cumplir y hacer cumplir la constitución lleva cinco años pisoteándola al grado de decir con insolencia inaudita a mí no me salgan con que la ley es la ley. O diciendo también que ninguna ley está por encima de mí porque yo tengo autoridad moral y política. El que dijo que respetaría al poder judicial les manda a sus secuaces, diputados y senadores, la orden de no quitarles ni ponerles una sola coma a sus iniciativas de ley. Quien se comprometió solemnemente a respetar al poder judicial y a no interferir en sus decisiones se ha dedicado a injuriarlos y confesó recientemente que el ministro Saldívar fue su esbirro a través del cual se entrometió en los asuntos jurisdiccionales y prostituyó la justicia. El que iba a pacificar al país lo entregó al crimen organizado y deja el sexenio más ensangrentado en los últimos 100 años de México. El que combatiría la corrupción hoy la encabeza y la encubre de mil maneras, entre otras declarando de seguridad nacional sus obras inútiles y dispendiosas para no informar sobre sus exoberantes costos. Quien dijo que gobernaría sin mentir, robar ni traicionar, a eso se ha dedicado de tiempo completo. Y quien prometió los mejores servicios de salud del mundo, ha convertido a los hospitales públicos en antesalas de funerarias y de panteones. Por eso, José, y por mucho más, las propuestas de los candidatos deben ser tomadas con cautela, porque muchas veces son simples carnadas para atrapar incautos. La ponderación más importante debe ser las trayectorias personales de los candidatos. Y mientras tanto, el gobierno actual y su corcholata se han dedicado a culpar de todo al pasado, pero ese pasado ya los alcanzó, porque aunque quieran ocultarlo, su gobierno ya esté en el pasado y será tema central en esta campaña electoral. Pues gracias, Diego. Gracias por tu colaboración. Siempre bienvenida. Gracias a ti. Adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Antes decíamos sus famosas últimas palabras. Pues sí, sus famosas últimas palabras.